Hoy vamos a hablar de un tema que realmente está sonando mucho, lo vemos por todas partes, somos conscientes nosotros mismos de lo que sucede porque vemos inundaciones, en nuestros mismos países vemos al mismo tiempo sequías, vemos distintos tipos de fenómenos naturales, con lo cual seguramente que muchos de nosotros nos hemos preguntado y bueno, esto realmente tendrá que ver con el cambio climático, ¿será real este cambio? Pues hoy les voy a explicar qué es el cambio climático, cómo es que se ha venido produciendo este cambio. Lo más importante de este video es que vamos a poder comprender realmente cómo es que las actividades de nuestra especie están impactando en este cambio climático de nuestro planeta. Así que los invito a ver este video hasta el final y comencemos. Para poder comprender qué es el cambio climático, es necesario iniciar retrocediendo en el tiempo. En los inicios de la Tierra, las concentraciones del dióxido de carbono eran unas 100 veces superiores a las concentraciones actuales y no existía el oxígeno libre en la atmósfera, con lo cual el desarrollo de la vida en esas condiciones atmosféricas era algo un poco complicado, pero luego ocurriría algo que lo cambiaría todo, hace aproximadamente unos 3.000 millones de años, con la aparición de uno de los primeros organismos con la capacidad de realizar la fotosíntesis, la cienobacteria, además de la posterior aparición del fitoplancton con esta misma capacidad, la atmósfera del planeta sufriría un cambio fundamental, que posteriormente daría paso al desarrollo de la vida. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual estos organismos forman su propio alimento en base a compuestos inorgánicos, en el caso de la fotosíntesis oxigénica, estos organismos absorben el dióxido de carbono, luz solar y utilizando el agua como donador de electrones, se logra la fabricación de la glucosa, que posteriormente servirá de alimento para estos organismos vegetales. Con este proceso también se produce la liberación del valioso oxígeno que todos necesitamos para respirar. Es así que este proceso es la única vía de entrada de energía para la diósfera, por lo cual, gracias al mismo, es posible la producción de alimentos, de los que posteriormente dependerán todos los niveles de consumidores de las distintas cadenas tróficas o alimenticias, tanto terrestres como acuáticas. En otras palabras, de este proceso dependen casi la totalidad de organismos vivos del planeta. Pero el aspecto más importante de esta primera parte en relación al cambio climático es que gracias a la fotosíntesis también estos organismos vegetales consiguieron la fijación de enormes cantidades de este carbono, proceso que se vería acelerado con la aparición de otras distintas especies vegetales de mayor tamaño, al igual que con la aparición de nuevas formas de vida y distintos consumidores. Además, esta actividad fotosintética incrementó también las concentraciones del oxígeno molecular en la atmósfera y al mismo tiempo, mediante el proceso de respiración de todos estos organismos vegetales, animales y microorganismos tanto terrestres como acuáticos, se han ido devolviendo a la atmósfera y aunque en menores proporciones, ciertas cantidades de este dióxido de carbono a la atmósfera, consiguiendo de esta manera un equilibrio en las concentraciones de estos gases en favor de la diversificación de la vida en nuestro planeta. Con esta situación y con el paso del tiempo, cada vez mayores cantidades de este carbono han sido transferidas a los distintos seres vivos, mismos que al morir, fueron contribuyendo también a la transferencia de este compuesto al suelo y su posterior sedimentación. Por supuesto que este proceso continúa aún en nuestros días y es conocido como el ciclo del carbono. Bueno, ya estamos más cerca de comprender qué es el cambio climático. Ya sabemos la importancia que tiene el equilibrio de los gases en la atmósfera, pero vamos al siguiente nivel. Gracias a las concentraciones de estos mismos gases, nuestra atmósfera también es responsable de otro efecto igualmente fundamental para la subsistencia de la gran mayoría de especies de nuestro planeta, el efecto invernadero. Nuestra atmósfera está constituida por distintos gases, gracias a los cuales se produce tal efecto, entre los cuales podemos mencionar los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, ozono, el vapor de agua, además de metano, el cual es 25 veces más potente que el dióxido de carbono en relación a la capacidad de retención de calor en la atmósfera terrestre y obviamente este último, el dióxido de carbono, el cual es considerado actualmente como el principal gas de efecto invernadero debido a las cantidades emitidas de este gas hacia la atmósfera. Pero inicialmente y antes de tomar en cuenta las emisiones humanas, hay que recordar que como ya vimos en el caso del dióxido de carbono, estos gases también son producidos de manera natural y como ya vimos también en el video del ciclo del agua, que por si acaso se los dejo aquí arriba o aquí arriba para quienes quieran saber cómo funciona específicamente este ciclo, la luz solar calienta las distintas superficies del planeta. Posteriormente y como consecuencia de esta actividad, las distintas superficies de la Tierra también emiten energía en forma de radiación térmica o calorífica hacia el espacio. Las concentraciones de estos gases anteriormente mencionados retienen parte de este calor debido a que sus moléculas absorben esta energía, devolviendo un gran porcentaje de ella nuevamente hacia las partes inferiores de la atmósfera y la superficie terrestre. Gracias a esto la temperatura promedio global alcanza unos 14 grados centígrados y es lo que evita que nuestro planeta se congele en el espacio, ya que sin este efecto se estima que la temperatura global alcanzaría los menos 18 grados centígrados. Bueno, ya hemos visto que el dióxido de carbono realmente no es nuestro enemigo, ya que por un lado, y conjuntamente con los demás gases mencionados, mantiene al planeta en una temperatura global óptima y por otro, es un elemento fundamental para la existencia de la vida en nuestro planeta. Pero entonces, ¿por qué se ataca tanto al dióxido de carbono cuando se habla de cambio climático? ¿Y por qué además es que se dice que el cambio climático es producto de nuestras actividades? Para entenderlo, es necesario retroceder nuevamente en el tiempo. Desde el inicio de la revolución industrial en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII, más precisamente desde la década de 1780, periodo en el cual, gracias al surgimiento de numerosas e importantes invenciones tecnológicas como la máquina para hilar y el motor a vapor, entre los más importantes, muchas sociedades dejaron de basar su economía solamente en la artesanía y la agricultura para introducirse en el desarrollo industrial. Distintos oficios que antes eran realizados de manera tradicional, como la creación de calzado y la elaboración de cerveza, pasaron a transformarse en tareas mecanizadas, lo que posteriormente permitiría el desarrollo de nuevos tipos de maquinaria, con casi total autonomía. Así se dio lugar a una mayor capacidad de extracción y transporte de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, además de otros distintos minerales. Todo esto también dio lugar al desarrollo del ferrocarril, mismo que a su vez permitió un rápido y mayor alcance de estas distintas materias primas hacia territorios distantes, con lo cual también se dio un gran realce a la importancia y valor del hierro y el acero, que también contribuyeron a una mayor producción industrial. Posteriormente en 1859 con la fabricación de los primeros vehículos y la necesidad de la gasolina, una mayor demanda de productos derivados del petróleo tomaría un gran impulso. Así, estas nuevas tecnologías se fueron expandiendo por todo el globo. La implementación de cada vez más fábricas incrementó también la oferta de una gran variedad de distintos nuevos productos, bajando así los precios y permitiendo un mayor consumismo, que no ha parado de crecer hasta nuestros días. Así, en los últimos 250 años, la humanidad ha venido encontrando nuevas formas de gastar energía, energía procedente principalmente de los combustibles fósiles. De esta manera, principalmente durante las últimas décadas, hemos estado devolviendo a la atmósfera millones de toneladas de gases contaminantes y de efecto invernadero, mismos que como ya vimos, tuvieron que ser absorbidos durante millones de años por los distintos microorganismos primitivos para poder tener las condiciones atmosféricas actuales. Al ir saturando nuestra atmósfera nuevamente con grandes cantidades de moléculas de estos gases, además de otros como los clorofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, generados netamente mediante la producción industrial, el resultado es una alteración del mencionado efecto invernadero, reteniendo cada vez más energía en forma de calor en nuestra atmósfera y esto es lo que se conoce como calentamiento global. Este es el motivo por el cual principalmente en los últimos 50 años, la temperatura global se ha venido incrementando peligrosamente a un ritmo de 0,2 grados centígrados por década. Para ilustrar la gravedad del asunto, solo basta mencionar que los últimos 20 años más cálidos, de los cuales se tengan registros históricos, se han producido durante los últimos 22 años. Según datos ofrecidos por la Administración Nacional, Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, desde 1977, todos los meses de cada año hasta la actualidad, han sido más cálidos que la temperatura promedio registrada en el siglo XX, que fue de 13.97 grados centígrados, tanto en las superficies sólidas como en las marinas, solo excepción de diciembre de 1984. Y otro dato aún más alarmante, es que los 5 años más cálidos, de los cuales se tengan registros históricos, se han producido durante los últimos 5 años, teniendo primeramente al 2014, el cual en su momento obviamente fue reconocido como el año más cálido. 2015 lo superó, y a este lo superaría 2016, batiendo grandes récords en la temperatura global. Luego llegaría 2017, y posteriormente 2018, como era de esperarse, se coronaría como el año más cálido de la historia, superando a toda la larga lista de registros del planeta. De acuerdo con la Organización Mundial de Meteorología, la temperatura global está actualmente un grado centígrado más caliente que antes del inicio de la revolución industrial. Pero aquí viene otra pregunta, ¿cómo es que el incremento de apenas un grado centígrado a escala global, puede estar ocasionando esta alteración climática en nuestro planeta? Bueno, hemos llegado al punto clave de este video. Por ejemplo, si en nuestro mismo país nos encontramos en una determinada ciudad, y en este lugar la temperatura está digamos a 15 grados centígrados. En el mismo momento, si nos pudiésemos transportar a otro lugar a la misma hora, no muy distante de esta ciudad, en nuestro mismo país, seguramente que la temperatura puede estar digamos a 20 grados. Pues estas diferencias de 5 grados, entre distintos territorios o zonas que incluso se encuentren cercanas o en un mismo país, es algo normal y se debe a distintos factores, como la altitud sobre el nivel del mar, la vegetación, la humedad, y es a lo que se conoce como microclima. Pues resulta que cada región tiene el suyo. Pero en cambio, si a escala global la temperatura incrementa 1 o 2 grados, realmente las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Ni qué decir de que se incremente a 3 grados o 4 grados o incluso más. Realmente es una diferencia muy grande debido a que este macroclima mundial afecta a estos distintos microclimas, produciendo alteraciones en las distintas regiones del planeta. Los impactos son cada vez más evidentes. Huracanes triples, heladas y olas de calor que se incrementan con los años, inundaciones producto de lluvias más frecuentes y de mayor intensidad, sequía en zonas que antes eran muy húmedas, incendios forestales ocasionados por la falta de agua, y todo esto sucediendo simultáneamente en distintos puntos de nuestro planeta. En pocas palabras, un total desequilibrio del ciclo hidrológico. Este incremento en la temperatura global también está afectando al deshielo de las mayores reservas de agua dulce del planeta, los casquetes polares. Asimismo, los glaciares tropicales son los más afectados debido a que están ubicados en la zona intertropical del planeta, que es la zona que recibe de forma más directa la energía solar. Con lo cual, el derretimiento de estas masas de hielo solamente es cuestión de tiempo. Esto representa un gran riesgo en la disponibilidad de agua dulce para distintas ciudades, ecosistemas y todo tipo de especies de fauna y flora de estas latitudes. Pero de esto también deriva otra gran problemática, ya que es la causa por la cual el nivel del mar ha subido 8 centímetros en los últimos 25 años, según datos ofrecidos por la NASA. Y ya que este incremento se acelera con el paso del tiempo, los expertos en el área predicen que hasta finales de este siglo, el nivel del mar podría subir cerca de un metro. Esta situación ya está trayendo severas consecuencias, erosionando las costas, inundando tierras bajas, ocasionando la pérdida de cultivos y destruyendo distintos tipos de ecosistemas. Pero bueno, todo esto lo veremos en el próximo video. Los invito a compartir este contenido para que muchas otras personas también puedan conocer esta problemática. Los invito cordialmente a suscribirse porque esto es lo que me da fuerzas para poder seguir adelante con este proyecto. La suscripción de todos ustedes, el apoyo cuando lo comparten, sus comentarios, déjenme todos los comentarios que puedan aquí abajo y díganme qué les pareció la información. Y bueno, en la descripción les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan también en Facebook, en Instagram, que ya voy a estar subiendo también fotos muy interesantes de todas las actividades que realizo más seguido. Así que bueno, los invito a seguirme y a compartir este contenido. Denle un like y nos vemos en el próximo video. Chao.